Aunque un gran dolor lastime mis sentimientos Me volveré más fuerte, lo voy a demostrar Voy a llevar conmigo cada momento en que su amor me brindo calor Yo era un niño feliz, carente de problemas Y a pesar de la pobreza, la tristeza no fue tema en mi infancia Gracias al enorme esfuerzo de mis padres Para que yo no pasara frío, mucho menos hambre Me enseñaron que las cosas importantes son aquellas Tan pequeñas que la gente olvida, pero son estrellas Que brillan siempre tan bellas sobre el manto de la noche Que la luz artificial es solo un vulgar derroche Cuando una sonrisa ilumina todo alrededor Y enciende el himno al calor de la palabra amor Era tan feliz, pero de pronto el cuento de hadas Me dejó una cicatriz que no se borrara con nada Ya que perdí a mis padres en un trágico accidente Y fue con ellos mi sonrisa y mi felicidad Y tuve que estar frente a la vida siendo valiente Para poder sobrevivir con esta soledad Aunque un gran dolor lastime mis sentimientos Me volveré más fuerte, lo voy a demostrar Ya que igual conmigo cada momento Entendió su amor y me vendo calor Y a pesar de que atravese grandes tormentos Reír en el cielo buscando su mirar Y quiero así solo que aún lo siento Y me mintió, empujándome a luchar Tuve que sobrevivir entre las suyas calles frías Que aún con un mar de gente me parecían vacías Y era porque no tenía a mi familia y fue tan duro Afrontar aquel futuro en donde todo se ve oscuro Pero al recordar que amaban de resombreír Lo que adquirí una fuerza y una razón para poder vivir Lucharé, lucharé Para salir adelante Y trabajar incesante con un esfuerzo constante Y el inorbanado conocía grandes amistades Que pasaron como yo, penurias y dificultades No acepté que nadie me adoptara Porque la verdad El recuerdo inreemplazable de mis padres me da paz Y me impulsa para continuar esta vida tan dura Porque estoy que una sonrisa borra toda amargura El amor sigue viviendo incluso después de la muerte El dolor es un amigo que siempre te hace más fuerte Golpe a golpe seguiré Sé que siempre avanzaré Porque yo jamás me rendiré Y debo tener fe en que esta vez protegeré A quien les amo y lograré Cambiaré este destino Hoy sé que no voy a perder Aunque el amor no tiene mis sentimientos Me volveré más fuerte, lo voy a demostrar Para llevar conmigo cada momento En que su amor me brindo calor Y a pesar de que atraviesa grandes tormentos Sonríe al cielo buscando a su mirada Y que no estoy solo si ahora lo siento en el interior Empujándome a luchar Amén 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 Gracias por ver el video.